Nuestro compañerito Toby nos está molestando, eh, la verdad, nos está molestando a todos nosotros, así que yo no voy a aguantar sus molestias, yo me voy a ir, yo me tengo que ir, aunque la verdad me gusta bastante este, esta guardería, o sea, está muy bonita, la verdad, vean, vean, tiene dibujitos, todo esto los dibujamos junto con la maestra, pero, ¿y por qué no puedo pasar? ¿y por qué no puedo pasar? Ah, interesante, ok, a ver, amiga, 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 ah, no, pues aquí hay una flecha gigante que me dice que tengo que apretar este botón, ok, ahora sí, Toby, Toby, Tobias, cálmate, cálmate, no me vas a volver a ver jamás, eh, porque la verdad, o sea, no puede ser que un bebé sea más grande que nosotros, ¿en qué? ¿cuándo, cuándo, cuándo va a pasar eso? No lo sé, pero vamos a escapar de aquí, y vean, la verdad es que me encantó, ¿qué puedo decir? Me encantó mi ropita, y todos tenemos el mismo uniforme, la misma pijamita, ok, vamos a pasar hacia, hacia el otro lado, vale, y vamos a apretar este botoncito, a ver, hola, uh, vámonos a mi, ah, no, se vale, no se vale, no me dijeron que se iba a caer esa cosa, eh, no me dijeron que se iba a caer esa cosa, vamos a hacerlo otra vez, pero muy, muy rápido, y vamos, 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 ¡Ah, sí, uh! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ok, ah, no puedo pasar por esta puerta porque tiene, tiene candado, y aparte de que tiene candado, tiene madera que, que no me deja pasar, así que vamos a tener que irnos por arribita, ok, y aquí dice que hay que pegarle, hay que darle pium, pium, vamos a darle un polloñón, una dosis, pum, oh, qué fácil, la verdad, eh, muy fácil. ¡Ah! Oh, no, oh, no, oh, no, ¿vieron lo que yo vi? El bebé se acaba de echar un gasecito, un gaseciño por ahí, no puede ser, eh, osito, mire, 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 ¿vieron el gasecito que se echó? Osito, por favor, ¿y si me escondo aquí por siempre y para siempre? No, ven, no quiero, se va a voltear, eh, se va a voltear, no confío en ti, Toby, deja de molestarme, Toby, ya sé que eres más grande que yo, pero, ok, listos, vamos. Ok, oh, ok, no me está haciendo nada. ¡Ay, qué feo estás, Toby, eh! Ay, pensé que me iba a corretear, pero no, Toby, estás muy feo, la verdad, eh, estás muy feo. Eh, ok, y tienes los ojos de diferente color, wow, qué extraño, pero ok, vamos, vamos a continuar. Me gustan tus ojos, pero, pero no me gustan tus gases, porque comiste muchas, muchas papitas y, pues, como que no está cool oler sus gaseciños, ¿verdad? ¿Y aquí qué? ¡Ay, puedo sentarme en esto? ¡Ay, no puedo! Bueno, háganse cuenta que estoy en esta cosita. Así hace el caballo. ¡Eh, pusieron mi dibujito aquí! ¡Eso yo lo dibujé, claro! ¡Eso yo lo dibujé! Gracias, maestra, por ponerlo ahí. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡No, no quiero, no quiero la lava, por favor! Eh, yo tengo mucho calorcito con, con esta pijamita que tengo aquí. ¡Oh! ¡No sabía que se caían esas! Yo tengo mucho calorcito, eh, y estoy bien, yo estoy muy bien, pero... ¡Ah! Pero, ¿por qué me espanto? Ok, a ver, no importa, no importa. Tenemos que correr, porque ya vimos que se caen. Bueno, creo que solo se caía esa. A ver, una dosis. ¡Uy, no quiero que se caiga! Esta se va a caer, esta es la que se va a caer. Ahí está, ¿ya vieron? Y es porque es de diferente color. Por eso sé que solo se cae esa. Pero, a ver, ok. Vamos a subir ahora. Vamos a subir. No sé a dónde nos va a llevar, la verdad. No lo sé, pero espero y me lleve directito con mi mami. Y le voy a decir, mami, ese bebé me está molestando, ¿eh? Le voy a meter un fum al bebé. No, 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 eh. Eso no, eso no, chicos, por favor. Eso no. Díganle no a la violencia, por favor. A ver, pero yo me quiero ir aquí. Yo definitivamente no quiero estar con este niño. Y ese, no puede ser, no puede ser. Esto va a estar muy difícil. Esto sí que va a estar muy difícil. Pero, una, dos, y ¡pum! Ok, viene un ventilador y tenemos que saltar justo al lado. ¡Ay, no! Al momento, porque si no, caemos en picos. Tú no te quieres caer en picos, ¿verdad, Andy? No, ahí está. No, yo tampoco, yo tampoco. Ah, hola. ¿Y ese? ¿Pero por qué está ahí el chamaco ese? Eh, chicos, antes que se me olvide, le mando un saludo gigante a Aileen. Aileen, Haciel, Emi, Valentina, Leanne, Lucía y Sofía, Jesslyn, Dana y Aileen. Muchísimas gracias, chicos, por ver mis videos. Y chicos, también saben que pueden suscribirse, darle like y activar la campanita para que el bebé Toby se ponga feliz cuando yo subo un video, ¿no? Porque ahí le avisa al bebecito Toby. Y eso me hace muy feliz, chicos. Muchísimas gracias. Pero, a ver, antes, antes de continuar, miren, admiremos mi pinturita. Sí, yo lo dibujé, yo lo dibujé. No fue Toby, no. Toby fuchi. Tú fuchi, eh, tú fuchi. Yo lo dibujé. Ok, pero es que, ¿qué clase? O sea, ¿por qué está esto en una guardería? Esto no es para niños. Esto no es para niños. ¿Y qué hace ese oso gigante hasta allá abajo? Si nos caemos, nos hacemos puré. Puré para bebé. Nos hacemos puré. Puré de bebé. No para bebé. Puré de bebé. Y no quiero hacerme puré, la verdad, eh. Pero, a ver, vamos a ver hacia dónde más tenemos que... ¡Ay! Desde aquí vemos al bebé. ¡Tobías! ¡Deja de verme! Vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a caer aquí, ¿listos? Una, dos y... ¡Ay! Perdón. ¿Dónde estoy? ¡Ay, el bebé! Digo, el osito. El bebé osito. Yo digo que a todos los osos les vamos a llamar Bernard. ¿Verdad, Bernard? Sí. Ok, a ver. Ok, ya vimos nuestro amigo que está corriendo súper rápido. Así que vamos a hacerlo nosotros también. ¡Uh! ¡Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui! ¡Wii! ¡Wii! ¡Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui! Pero hay que tener mucho cuidado con la lava. Porque hay mucha lava abajo. Ok. Ok, ya. Ok. Perfecto, perfecto. Ok. ¡Súbeme, por favor! ¡Sí! Ok, ok. Vamos a entrar a esta puerta color, no sé, rosa o magenta. Muy misteriosa. Una, dos y clic. ¡Buenas! ¡Hola! Hay alguien ahí. Hay alguien en casa. ¿No va a venir un bebé gigante y me va a patear? No, ¿verdad? Espero que no. Vamos a bajar. Una, dos y... ¡Uh! ¡Uh! Ok. Ok, ok, ok. ¡Oh! Ok. Chicos, esta parte se parece mucho a la de Barry. Esta parte se parece mucho a la de Barry. Cuando caen de una resbaladilla y acá no hay nada. Y de repente chocas con una cosa aquí y tienes que subir una escalerita. Pero está muy, muy bonito este, esta guardería, ¿eh? Pero yo, muy bonita y todo, pero yo voy a huir. Con permiso o sin su permiso, pero yo me voy a ir. Gracias. No quiero un bebé grandote, Tobías, que me anda pateando. No quiero. ¿Y esta puerta? ¿Pero por qué está fea esta puerta? Tienen que arreglar sus puertas, por favor. A ver, hola. ¡Hola! ¡Tobías! ¡Tobías! ¿Dónde estás? ¡Tobías! ¡Ven para acá! Ok. Estamos ahora en las cañerías. Pero hoy se siente muy raro estar así porque la cosa verde tóxica esa, este... Se va hacia atrás y siento que me estoy moviendo. Uy. No. Ya me mareé, chicos. No, no es cierto. ¡Tobías! Todo es tu culpa, Tobías. Ok. Vamos a subir por acá. Vamos a subir. Subimos. Brinca. 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 Ok. Quiero ver qué más sigue. A ver. Ok. Otra majestuosa puerta. Bonita. Y muy secreta. A ver. Oh. Ok. Ok, chicos. Tenemos que cerrar las válvulas porque si pueden ver acá hay una cosa que no nos va... ¿Puedo saltarlo? No. No puedo. No puedo saltarlo. Tenemos que cerrar las válvulas. Y lo cerramos. Y ya. ¿Eh? ¿Cerramos una? No veo la diferencia. Ah, no. No, no, no. No está cerrado. O si no. Sí la cerramos. Creo que sí la cerramos. A ver. Vamos a cerrar la otra. Y. Ok. Y cierra la válvula. Creo que ya. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Es que habíamos cerrado primero la última. Entonces no vi la diferencia. Ok. Aquí dice pégale. A pegarle a las rejitas. Ok. Una dosis. Perfecto. A ver. Hola, Toby. Por favor, no me aparezcas en las ventilas porque no cabes. Yo sé que no cabes. Estás muy grandote. ¿Qué es eso? ¿Eso es Toby? Ya se cambió de ropa. ¿Se dieron cuenta? Tenía. A ver. Si te acuerdas. Si te acuerdas de qué color tenía la ropa Toby antes, dímelo en los comentarios. Dímelo. Quiero ver si prestaste atención a su ropita. Porque ahorita ya tiene otro color, ¿eh? Aquí ya es color rojo. Ok. Este. Se está echando gasecitos. Pero bueno. Yo creo que te. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No me atrapas. No me atrapas. No. Sí me atrapó. Ay, está muy feo ese Toby, ¿eh? Vámonos. Vámonos, vámonos. Antes de que me vuelva a verlo. Ya me vio. Ya me vio. Hola, torito. No. Alégate. Alégate, Toby. Toby, por favor, Toby. Adiós, Toby. Vámonos. Vámonos. Toby ya no me pudo hacer absolutamente nada, ¿eh? Y con... Pero, ¿por qué estoy en la noche en la guardería? Eso solo es... Bueno, no sé. Puede que haya guarder... No, no lo sé. No lo creo. Yo quiero estar de noche con mi mami, la verdad, ¿eh? Y esto no es un traje de baño. Pero vean qué... Vean qué bonito se ve, ¿eh? Qué bonita mi pijamita, ¿eh? La verdad. Se ve muy bonita. Me voy a comprar una y... Y así. Vamos a seguir a ese amigo que subió por acá. Vamos, 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 vamos. Vamos a decirle un secreto sobre Toby. Amigo. Oye. Amigo. Ven por acá. Amigo, amigo. Te digo un secreto. Ven, ven, ven. Ven, amigo. Te digo un secreto, te digo un secreto. Toby se echó. ¡No! Amigo se fue. Mi amigo se fue. No me quiso hablar. Ay, no puede ser. Adiós, Toby. Y chicos, nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Chau.